¿Cómo se está organizando para estos días? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Lili? Muy buenos días para vos, para toda la radio, toda la audiencia que está escuchando. Nosotros tenemos este fin de semana una agenda cargada en cuanto a lo que tiene que ver con actividades deportivas, culturales, turísticas en la ciudad de Formosa. Por la parte de la dirección de turismo, tenemos la feria de tarde con amigos, que se haría el día sábado y domingo. Tenemos la pesca que organiza la 12 pesca, la barra pesquera de la 12 pesca, que se hace también el día domingo, 20 en la zona del barco hundido, que obviamente se hace en embarcada y sin motor, o sea, con bote, digamos. La verdad que hay una gran convocatoria en cuanto a esto, porque ya se viene trabajando hace mucho tiempo con todas las barras pesqueras, así que va a ser un éxito total. Después tenemos una muestra que se hace en el Museo del Paseo Ferroviario, que es una muestra mundial en el museo, se llama, ya palpitando lo que va a ser este encuentro mundialista del fútbol, que apasiona tanto a niños, adultos, a jóvenes. Esto va a ser el día viernes, a partir de las 19 horas, en la zona del museo. Y por la parte de deporte, tenemos lo que son las actividades de tipo saludable, que va a ser el día viernes, a partir de las 5, 5 y media, cerca de la pista del skate park, frente al hipermercado Cáceres. Ahí se hace ritmo latino para todas las edades, así que están todos invitados los que quieran participar, es totalmente libre y gratuito. Igual que la masterclass de Zumba, que se va a hacer en la Cruz, el día sábado. Y estamos ya con la anteúltima fecha del fútbol oficial comunitario, que se organiza de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa. Así que, y después tenemos otros tres eventos más también, Lili. Uno que está relacionado a lo que es a los amantes de los fierros, a los amantes de las motos, de los autos antiguos, de colección. Esto va a ser el día 18, 19 y 20 de noviembre, en la zona del Paseo Ferroviario. Ahí se va a desarrollar el segundo motoencuentro internacional de motoviajeros. ¿Internacional, Rodrigo? Internacional porque tenemos ya confirmado gente que va a asistir de la República del Paraguay, de Brasil, con sus motos, Harley-Davidson, los triciclos, nosotros los conocemos como triciclos. Tenemos también autos antiguos. Así que se espera más de 800 motoviajeros que van a estar presentes estos tres días acá en la ciudad de Formosa. Así que esperamos a todos los vecinos que se acerquen a la zona del Paseo de las Aves, del Biglú, que vamos a estar acompañados también con Feria de Artesanos. Así que los esperamos a todos en esa fecha. Después tenemos para todos los amantes del Mundial, como decíamos, vamos a hacer la apertura el día domingo 20 a partir de las 13 horas. También en el Paseo Ferroviario, cerca de los carros full track, se van a colocar pantallas para hacer lo que es la FanFest, que es, digamos, un encuentro para que la gente pueda ir y compartir al aire libre los partidos mundialistas, principalmente los partidos de la fecha donde juega Argentina. Pero como el domingo 20 a las 13 horas se inaugura el Mundial, vamos a hacer también nosotros ahí en esa zona esta apertura, así que este lanzamiento. Así que los invitamos a todos los vecinos que vayan, que se distraigan. Van a estar los carros full track funcionando también para que la gente vaya y pueda compartir ahí. Así que los esperamos este domingo. Y después, Lili, lo último, que te quería contar, que les quería contar a todos los que estén escuchando, es que también el domingo 20, en el escenario del Paseo Ferroviario, vamos a tener un encuentro de bandas por el Día de la Música. Así que van a estar compartiendo las bandas del Regimiento de Monte 29, va a estar también la banda municipal, va a estar también la banda de la Policía de la Provincia de Formosa, y una banda invitada que es la banda del Chaco. Tengo entendido que es la banda del Regimiento que funciona en Chaco, que va a estar también este domingo 20. Eso va a ser a las 20 horas. Así que hay una agenda muy linda, de diferentes actividades, para diferentes gustos. Así que los invitamos a todos que se acerquen y que puedan, digamos, disfrutar de esta agenda que te propone la gestión del ingeniero Jorge de Formosa. Claro, Rodrigo, uno se pregunta, ¿no? Bueno, cómo se va a vivir el Mundial, cada uno en su casa, con su familia, pero esta oportunidad de vivirlo también al aire libre, qué interesante. Si nos das por ahí más precisiones del caso. Sí, en las grandes, justamente lo que estábamos ayer hablando con el equipo de turismo, en las ciudades ya consolidadas como ciudades turísticas, el caso de Pinamar, el caso del Mar del Plata, la ciudad que ya está, por ejemplo, en el caso de Jujuy, ellos tienen, digamos, un paquete que se trabaja como fan point, se llama, que es un programa que viene a nivel de una franquicia de Qatar. Nosotros, obviamente, estamos tratando de asimilarnos a ellos, o sea, asimilarnos a la temática que proponen ellos, porque, obviamente, estamos trabajando en consolidar a la ciudad de Formosa en un plazo no tan lejano, digamos, como una ciudad turística. Por eso, yo siempre digo que hay cosas que se pueden, digamos, tomar de otras ciudades, de otros rincones del mundo, aplicarlo a nuestra idiosincrasia, y va a salir algo muy lindo porque, obviamente, en este caso, como decía vos, vamos a poder trabajar todo lo que va a ser el show del Mundial al aire libre para que la gente venga, comparta con la familia, vamos a tener juegos lúdicos, vamos a tener pintacarita que están relacionados con la temática del Mundial, van a ver todo un decorado, van a ver fútbol tenis para los chicos que quieran venir y jugar al fútbol tenis, metegol, todas esas cosas, la verdad que, como previa y como después del encuentro a las fechas donde juega Argentina, la verdad que le da otro formato y le da otro colorido también a todo esto que se avecina, que es el Mundial. Así que, bueno, nosotros estamos trabajando para seguir consolidando a la ciudad como una ciudad con un perfil turístico que es lo que propone el Intendente Joffrey. Claro. Muchas gracias por la comunicación, Rodrigo. Bueno, gracias a vos, Lili. Te mando un abrazo grande y que Dios los bendiga a todos. Gracias. 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 Gracias.